Y les cuento que se están celebrando por estos días los 50 años de la agrupación Los Beatles, o The Beatles. Y pues el primer concierto que hizo The Beatles en los Estados Unidos, que congregó ahora pues hace más de 50 años a más de 8000 admiradores. Así que el cuarteto británico en el Online Arena, en el estadio deportivo al noreste de la ciudad, hacía mucho frío. Decía que aquel día había entre 20 y 25 centímetros de nieve y el grupo tuvo que viajar en tren de Nueva York a Washington en lugar de un avión. Como tenía previsto, explicó en la entrevista Rebeca Miller, directora ejecutiva del DC Preservation League, que se encarga de la conservación de edificios históricos. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr se desplazaron en limosina hasta la estación del Online Arena, en el recierto cubierto en el que se celebraban peleas de boxeo, partidos de hockey, baloncesto y actuaciones musicales, cuyo interior se demolerá tras el concierto de este martes para construir apartamentos y oficinas. Así que están celebrando los 50 años de la primera vez que se presentó esta mítica agrupación de rock que cambió la historia en algunos momentos de la música, como fueron Los Beatles. Veamos estas imágenes. ¡Gracias! Ahí están The Beatles, esta mítica agrupación, una de mis favoritas.